Avanzamos con más noticias aquí en el canal de la producción y es momento de saludar a la señora Norma Díaz para poder hablar de este gran evento. Hoy, 20, 30 horas, remate de Don Pedro, feria de reproductores forestal y de la ganadera Don Pedro. Señora Norma, ¿cómo está? Buen día, encantada de saludarle. Quisiéramos tener detalles del evento que se va a desarrollar en esta jornada. Sabemos que Bangor es una empresa que da justamente este respaldo, la garantía para que se desarrolle este tipo de ferias. Y hablamos de la edición número 34 de la Feria de Reproductores Forestal y Ganadera Don Pedro. Así mismo, así mismo. Una ganadera muy conocida en todo el ambiente de la ganadería nacional, valga la redundancia. Es una empresa donde se crían bovinos de la raza Brafford, Brangus y Brahman. Tenemos toros seleccionados y probados, vaquillas preñadas y ejemplares reserva de cabaña. La serie es en vivo y por pantalla. Los catálogos están disponibles para toda la gente interesada. Y el remato va a ser hoy en el tácter de la Asociación Rural del Paraguay a partir de las 20 y 30 horas. Sin dudas, nosotros vamos a estar acompañando este gran evento. Destacamos también las distintas razas. Hablamos de la calidad de genética, la calidad de los ejemplares, que es lo que buscan justamente los productores. Que sabemos tiene también este tipo de eventos una gran concurrencia. Y también dentro de esto hablamos también de las garantías y de las oportunidades que presenta Bangor para que se pueda concretar justamente este acuerdo comercial. Asimismo, Bangor está abierto a la comercialización, ¿verdad? Como estas serias en 12 cuotas sin intereses, pero capaz que alguien quiera pagar con animales para consumo, para invernada. Estamos abiertos a la financiación que sugiera el comprador. Señora Norma, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por su tiempo. Saludamos al gran equipo de Bangor S.A. y nosotros vamos a estar acompañando este evento esta noche. Muchísimas gracias. Le agradezco y nuevamente recalcarles que el encuentro será hoy a partir de las 20 y 30 horas en la Asociación Durán del Paraguay. Muchísimas gracias, señora Norma. Que tenga un buen día. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias.